Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Usen sus manos amados hermanos, gloria a Dios. 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 En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Que se encuentras muerto de ti Dame confianza, dame valor Aleluya Gloria a todos Cada día te ronacen Tu voluntad, tu voluntad Y serviz a ti, Señor En un instante, en un lugar En tus pasos quiero te seguir Cerca de ti, cerca de ti Y en tu encuentro en tu pasos Dame confianza de valor Aleluya 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 Saludamos a los pastores Que están presentes Encargadas de iglesias Porque a veces los siervos están ocupados Pero los miembros sí Se van a la fiesta Gloria a Dios También saludamos a los televidentes Que nos están viendo en vivo Que Dios les bendiga Gloria a Dios Que ellos están grabando Yo sé que se están llevando una bendición a cada hogar Saludamos a los solistas, cantantes Estamos muy felices El siguiente canto dice así Cantos de gratitud Yo sé que traemos un gratitud en nuestro corazón Amados hermanos, amén Aleluya Usen sus manos y gocemos en la presencia de Dios Vengo a cantar a él Por sus años en la presencia de Dios Por sus años en la presencia de Dios Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Aleluya Gracias te doy Señor 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 Gracias 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 Gracias